Con una inversión de más de 10 mil millones de pesos, este lunes se aprobó el RC del proyecto Reposición de la Escuela Básica del Baquedano. Un sueño para los alumnos, padres y apoderados de este rincón de la comuna de Pozo al Monte. Un martes primero de abril del año 2014, un terremoto magnitud grado 8.2 Richter dañó seriamente la Escuela del Fuerte Baquedano, quedando en la ocasión los alumnos prácticamente a la deriva. Posteriores iniciativas del alcalde Richard Godoy permitieron que en contenedores los alumnos pudieran seguir estudiando en este establecimiento educacional. Hoy se cumple una promesa del alcalde Richard Godoy, nueva escuela para Baquedano, la cual comenzará su construcción a finales de este año. Estamos acompañados acá por nuestras dirigentes del Centro Padre Apoderado para dar una tremenda noticia que me envió nuestro gobernador José Miguel Carvajal y que hemos conversado tanto con el Ministerio de Educación como con la Dirección de Arquitectura del MOP, con su director, porque acabamos de recibir ya la aprobación técnica, el RS de la reposición de la Escuela Fuerte Baquedano, que fue Terremoto del 2014, donde tuvimos que reconstruir un proyecto desde cero, generar ingeniería, trabajar de la mano con el Mineduc, con la arquitectura del MOP y también con el gobierno regional y Mideso, MDS, que claramente han aportado esta alianza estratégica, pero empujado siempre desde nuestros apoderados estudiantes, porque hay que contar que estudiantes que vivieron el terremoto del 2014 ya están muchos en la universidad, han terminado su proceso también de educación, con el sueño de tener una escuela nueva, que nos costó efectivamente, que hemos tenido un proceso largo, pero que hoy se transforma en realidad y eso queríamos contarle a la comunidad, en especial a los alumnos apoderados de la Escuela Fuerte Baquedano, a toda la comunidad de Pozo al Monte, por este trabajo que hemos realizado, insisto, con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Dirección de Arquitectura del MOP, con Mineduc, pero especialmente con el gobierno regional, a través de su gobernador José Miguel Carroján, que esperamos que ahora que ingrese a mesa del gobierno regional, a través de su consejero, esto sea aprobado. Tenemos una cifra sobre los 10 mil millones de pesos que van a ser licitados por la Dirección de Arquitectura del MOP, para que postulen las empresas y después se comience ya esta obra. Esperamos que de acá a finales de año comencemos esta infraestructura que tanto requiere la comunidad de Pozo al Monte. Bueno, es un sueño cumplido, ya materializado, años y tiempos de lucha, molestando día a día al alcalde y que esto se materialice ya es, no caben más palabras que decir, porque igual hay un déficit importante en la región de educación de estudiantes, entonces esto viene también a suplir esa necesidad. Así que nada más que argumentar, o sea, creo que esto es un sueño cumplido. Bueno, yo igual, como dice Denise, también es un sueño realizado, que nosotros hemos peleado durante harto tiempo de que esto se cumpliera. Nosotros cuando ingresamos al Centro General del Padre fue esta meta, de luchar por el nuevo colegio. Y yo quiero darle las gracias a todas las autoridades, tanto como el alcalde, a los gobernadores, a los consejeros regionales, a todas las autoridades que han estado cerca de nosotros ahí apañándonos para que esto se lograra. Así que quiero darle las gracias a todas ustedes y cuando pongamos la primera piedra, ahí yo creo que vamos a pegar mejor grito. ¡Qué gracias! Cabe destacar que el gobierno regional, con la dirección del gobernador don José Miguel Carvajal y los consejeros regionales, fueron claves junto al alcalde Richard Godoy para la obtención de este gran proyecto que sin lugar a dudas beneficiará a los niños y niñas de la comuna de Pozo Almonte.